En este espléndido y caluroso día, lleno de calidad y alegría, saludamos con agrado a las autoridades municipales que nos acompañan en el presidio. Así también saludamos a cada una de las familias zampablenses y de los diferentes ciudadanos que nos visita y sobre todo, todo, ser testigos de una de las tradiciones y costumbres que nos ha marcado en generación en generación como un gran municipio. Sean todos bienvenidos a este gran evento de Carnaval San Pablo del Monte, la convivencia del Carnaval 2020. Sean bienvenidos todos los participantes, las autoridades, los carnavaleros y las diferentes camadas que van a desfilar en breves momentos como año con año San Pablo del Monte ha demostrado por qué de sus raíces, de sus tradiciones, de sus costumbres y todo tipo de evento siempre San Pablo ha demostrado. Pues bien, vamos a dar, pido a las autoridades, a todos los representantes de las camadas de los diferentes barrios a que participen y rogamos al presidente municipal, en el cual pido un fuerte aplauso para nuestro presidente, el arquitecto Curberto Benito Cano Coyo. Fuerte el aplauso. Están presentes en este carnaval donde va a iniciar con el corte del listón, con esto indica la gran inauguración del carnaval 2020 San Pablo del Monte. Rogamos si ya están preparados para que demos inicio al corte del listón. Rogamos a las autoridades, al tiempo de tres, demos este gran inicio de carnaval, con la inauguración de San Pablo del Monte 2020. Adelante. Una, dos, tres. Aplausos, así inicia el carnaval 2020 San Pablo del Monte. Aplausos, hoy San Pablo del Monte está de medio, está siempre con la alegría, con la calidez que siempre ha demostrado. 2020. Hoy tenemos la presencia destituida de la camada del barro de San Sebastián Cholanta. Hoy tenemos la presencia destituida de la camada del barro de San Sebastián Cholanta. Hoy tenemos el abrazo, y así se presenta, y que inicia el carnaval San Pablo del Monte 2020. San Pablo de Montes, la convivencia del Carnaval 2020, aquí tenemos la camada de San Sebastián, y la cual es la alegracia del Carnaval 2020, aquí presente San Sebastián Cholenta, esta camada tiene 199 años, ha demostrado la gran esperanza en el Carnaval, y fue fundada nada menos, por el señor de las grandes arenas, en el año de 1912. Este es San Sebastián Cholenta 2020. Este es San Sebastián Cholenta 2020. 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 y la amada este es San Sebastián Cholenta 2020. y demostrarlo, Polinesios, la presidencia de la Ruta y esta violencia del normal, el presente en San Juan de Londres y la conferencia del normal 2020. ¡Gracias! 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 También la presencia de Margarito Vasquez y su obvi Tacla Grand Banka del Carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!